El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista Salmo 138 Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente Tú me conoces Señor profundamente Tú conoces cuando me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente Tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente Conocías plenamente mi alma No se te escondía a mi organismo Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente